Stone, stone, stone party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista, baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? No party, party, no bad party Baby busca tu paraguas Pa Sansura Ken Continu tiếp I mean,bout, by Tühle,alo fe, flap Will determine how to hunt their claim Gui, fuck,ṣle,alo fe, день,ры жoy,alo fe, Do oh, ay, ba, 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 ba. You, ba ba, 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 ba. Gracias.